Tengo la enorme satisfacción de saludar al Premio Ondas a la trayectoria 2020, Fernando Onega. Será porque somos veteranos los dos ya, pero hay que reivindicar eso. Como todo el mundo dice, buena nit, yo me voy a permitir decir, buenas noches. Gracias. Lo que más me gusta de esta gala es el pelo del presentador. ¿Y eso? Porque me ayuda a disimular, sencillamente. Mira, yo es que soy muy de Fernando Fernández Gómez, que cuando le daban un premio como este decía, un premio, total, si el año que viene se lo van a dar a otro, lo jorobado es que el año que viene se lo han dado a Iñaki Gabilunda. Con lo cual me dije, coño, esto no está mal, tiene buena pinta. Luego, el premio a la trayectoria, a pesar de las buenas palabras de Francino, parece que señala un cierto camino de jubilación. Pero consulté el archivo documentación de Ángeles Afuera y vi que a Julio Otero se habían dado el premio a la trayectoria en el año 2013. Lo cual significa que me quedan por lo menos 20 años. Bien, luego, yo creí que esto era una gala radiofónica, como corresponde a la cadena SER, a la cadena SER que yo conocía, que ahora ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, se ha cambiado. Y entonces, creí que era eso, hasta que vi que había alfombra roja. Dijo, jo, esto es como los Oscars. Con lo cual, hay que dedicar el premio a alguien. Y yo se le dedico a Ángela, que está por ahí. Bueno, muchos años, muchos años soportándome. Y, querida Ángela, llamarle amor a lo mío es como llamarle colina al Himalaya. Bueno, luego, se lo dedico también, por seguir la trayectoria de los Oscars, a mis hijos, que tengo tres. Dos son... A los tres les he dejado una herencia formidable, que es la miopía. A dos, las mayores, las mujeres, les he dejado otra herencia formidable, que es el virus de la información. Y ya soy el padre de ellas. Hasta ahora ellas eran mis hijas, ahora soy el padre de ellas. Y el tercero, gracias a Dios, creo que no ha leído un periódico en su vida y va a hacer 20 años. Ya va acá. Prometedor. Bueno, termino este capítulo inmenso de gracias y de reconocimientos. Creo que estoy recibiendo el... ¿Iba a decir al Oscar? El Ondas. En representación de los profesionales de la radio que no han podido venir o no hemos podido venir el año pasado. Es gente maravillosa. Como decía el otro, ¿cómo son los catalanes? Dicen, no los conozco a todos. Yo a los premiados tampoco los conozco a todos. Pero lo grande que tiene la SER es que le da premios a los grandes programas, a los inmensos programas y también a los pequeños programas sin presupuesto y a las pequeñas emisoras que nunca han podido hacer una gran cosa y sin embargo hacen una gran cosa. Y quiero tener un testimonio de homenaje a mi generación de periodistas de radio. Aquí está alguno de ellos, está singularmente Iñaki. Éramos gente que no sabíamos hablar ante un micrófono. Torpes. Y sin embargo, aquella gente hizo cosas maravillosas. Y la más maravillosa ha sido convertir la radio, que era un instrumento comercial, en un medio de comunicación útil, creativo, fiable y de la máxima credibilidad. Y le ha ayudado, como ningún otro medio, a la democracia en este país. Esa generación, de la que soy un mínimo representante, ha transmitido un golpe de Estado, pero ha transmitido algo mucho más importante. Ha transmitido la vida. Y su propósito es seguir transmitiendo la vida. Y todo esto lo digo, queridos amigos, con la máxima modestia. Modestia, que es la forma más venial y más perdonable del orgullo. Si fuera de la... Pueden aplaudir, no hay problema. Bueno, si yo fuera de la copa les diría Dios les bendiga. Como estamos en territorio ser y soy don de acero ahora, muchas gracias, buena nit, boas noites. Gracias.